Estudio, ya lo conocieron el otro día en Acupuntura, pero esta vez lo van a conocer como corresponde Facu Kaila, nuestra compañera mejor de mañana, bienvenido. Bueno Facu, primera participación aquí con los deportes, ¿qué tal? ¿Cómo viene esto? Exacto, primera participación, bueno, fin de semana cargado y una semana que continúa igual, así que bueno, tenemos mucho para hablar, para desandar. Por supuesto. Si querés, podemos empezar. Arrancamos, pero bueno, primero que nada me gustaría presentarte, Facu nos acompaña hace muy poquito aquí en Mejor de Mañana, apasionado de los deportes y quisimos darle este espacio porque realmente faltaba deporte en nuestro programa, con los chicos medio que no manejamos mucho el tema, así que qué mejor tenerte acá para repasar un poquito lo que ha adelgado el fin de semana y lo que se viene también en materia de deporte. Exacto. La selección, tenemos que hablar de eso. Dani se va a verlo, el público está esperando eso, muchos que no pudieron conseguir entradas porque hubo un revuelo importante, hay que decir que la venta de entradas, la Argentina juega mañana 20-30 en San Juan contra Brasil, el clásico de las Américas, aparte van primero y segundo en la tabla de eliminatorias, otro atractivo, Messi y Neymar y la venta de entradas arrancó ayer a las 23.45. Y estas imágenes son de lo que pasaba allá en San Juan. Claro, ¿qué pasó? La venta de entradas iba a empezar hoy día de manera presencial en el autódromo de San Juan, pero la gente se empezó a juntar de manera espontánea para obtener su entrada. Las autoridades decidieron abrir a las 23.45 de la noche la venta de entradas. A la noche, con empujones, con gritos, vallas que se corrieron, estos desastres que provocan, además de que obviamente todavía estamos en una etapa donde el distanciamiento es importante, por más de que estemos en la gancho. Por supuesto, sí, ningún protocolo ha habido por haber ahí. Ningún protocolo, no hay barbijos. No, nada. Bueno, esta gente hubo 4 kilómetros de cola esperando y hoy día siguen en las filas, largas filas, para obtener un ticket, un boleto. Facu, te quiero preguntar, ¿este partido Argentina-Brasil es el reemplazo del que se suspendió aquella vez? No, no, no. O no corresponde a esa fecha. Ese partido, aquella vez que recordamos que a los 5 minutos entró un ente de Brasil, bueno, con un arma, lamentablemente, se suspendió a los 5 minutos, tiene que resolver FIFA. Si le da los puntos a Brasil, si le da los puntos a Argentina, o si se juega el partido porque iban solo 5 minutos. Pero esto es otra fecha, entonces. Esta es la otra fecha de eliminatorias, aquel partido fue en Brasil, esta es la vuelta que se juega en Argentina, eliminatoria es ida y vuelta. Fuimos a Brasil, ahora recibimos a Brasil aquí en San Juan, en donde, bueno, hay un equipo de gala, que es el de Lionel Scaloni, que viene de ser campeón de Copa América. ¿Juega Messi? Juega Messi, juega el PSG. Claro, porque dice que había preocupación por una lesión, estuvo descansando del PSG, pero para la Argentina va a jugar. Entró 15 minutos contra Uruguay, el triunfo 1-0 de Argentina, el día viernes. Claro, 15 minutitos de Messi es muy poco, lo queremos más tiempo en la cancha. Es muy poco, además, bueno, el 1-0 de Uruguay con el gol de Di María, un golazo. Y mañana, si querés, repasamos el once. Sí, por supuesto, mañana lo vamos a... A ver, claro, a las 20.30, pero Scaloni va a ir con, en el arco, Dibu Martínez. Por supuesto, el Dibu. El Dibu que Dase ganó un lugar en nuestros corazones. Lo amamos, así que seguimos... Mirá que te como. Es un meme, hoy en día un sticker en WhatsApp, seguro. Además de Dibu tenemos a Montiel, por el lateral derecho, o Nahuel Molina. En el medio, Tamendi, Cuti y Romero. Y el lateral izquierdo, por Marcos Acuña. Después, en el mediocampo, aparece Depol, otro simpatizante, que también se ganó al hincha argentino muy rápido. En el medio, no sabemos si vuelve, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, que no jugó el partido con Uruguay. Bien. Y por el sector izquierdo, vamos a tener a Giovanni Lo Celso. Perfecto. Arriba, la delantera de gala, Di María, Lionel, Andrés Messi y Lautaro Martínez. Muy bien, vamos, vamos a Argentina. Que ilusiona a todos. Decís que Brasil tiene miedo, luego de la Copa América, vienen con Cuiki los brasileños. Brasil es un rival complicado siempre, pero yo creo que hay mucho respeto mutuo entre Argentina y Brasil. Hay como un respeto, hay buen clima, Neymar, Messi son amigos, Paredes también, compañeros del PSG. Hay buena onda, pero bueno. Eternos rivales. Siempre, siempre. Después de la cancha se quedan hablando, en la cancha es un partido duro. Sí. Vamos con toda Argentina. Hablamos de tenis ahora. El tenis, el máster. Se juega el máster de Turín, en donde hay participación argentina, la dupla del dobles va a estar compuesta por Marcel Granolet, el español y Horacio Cebados, el argentino número 4 del mundo en dobles. Lo juegan los 8 mejores del año a este torneo. Es el máster de Turín, hay gala, hay excelencia, siempre se jugaba en Londres y este año decide sacarse el torneo y que Cebada se traslade a Turín. Ajá. Difícil, ¿eh? Este partido se viene complicado. Perfecto. Mañana entonces... Mañana, a las 7 y media de la mañana, te levantás, desayunás y ves a la dupla. Con cafecito. Listo, me encantó. Y no podemos dejar de hablar de nuestro fútbol local, de la lepra que está ahí peleando el ascenso. Sí, porque la lepra está disputado. Bueno, ya se aseguró un lugar en el reducido. Independiente Rivadavia tiene 53 puntos, le sigue Ferro con 54. Ajá. Y puntero está Barraca Central con 55. De ganar Barraca Central, peleará el ascenso directo en una final. Bien. Pero la lepra tiene su lugar asegurado en los otros 3 puestos que siguen, que van a disputar una especie de cuadrangular final para decidir el segundo ascenso. Es decir, que Independiente juega hoy día 17 horas, al igual que Barracas. Si se cae Barracas y Ferro empata, Independiente puede pelear por el ascenso directo. ¡Bien! Así que es una muy buena noticia. Y el equipo va a ser el de memoria, el que sale casi siempre, que va a estar el capitán, Cristian Aracena, secundado por Sánchez. En la dupla central va a ir Godoy, Fretes y Rebota. En el medio va a estar Lucas Ambrillo, Mayorga, Adelante Cardoso, Godoy y la dupla de atacantes va a estar compuesta por Asenjo y Matías Quiroga. ¡Ay, cuántos nombres que te saben de memoria, Facundo! Admiro a los periodistas deportivos que se aprenden las formaciones. ¡Vamos, Facu! ¡Venga, Chachapadera! Y la Dani contenta porque es leprosa a su familia. ¡Vamos! ¡Muy bien! Escuchame, ya están llegando mensajes para Facu de Cristina Sasturán que dice que se lo banca a Facu que le gusta que incorporamos una parte de deportes. Sí, sí. Un saludo para Cristina. A ver, ¿puedes mandar un saludo a todas las chicas ahí a cámara? Porque claro, va a Barba, viene a romper corazón. Por supuesto, sí. Lo decimos así. El saludo para las fans. Un saludo para todas las fans. De otro lado, vamos a estar informándoles sobre más deportes, sobre lo que hay en la semana. Por supuesto, Facu, un gusto excelente. Nos encanta que nos ha robado. Facu Kaila nos va a estar acompañando con deportes. Entonces, el mejor de mañana.